Hola niños y niñas de quinto grado, nos encontramos un día más en esta su clase de matemáticas. Este día trabajaremos en la unidad número 10 que corresponde a círculo y circunferencia. La lección a desarrollar es la número 1 que tiene como título identifiquemos círculos y circunferencias. La clase que vamos a trabajar es la clase número 2 que tiene dos objetivos. El primero es conocer los elementos del círculo y la circunferencia y el segundo objetivo es encontrar la relación entre el radio y el diámetro. Los materiales que vamos a necesitar son objetos circulares que ustedes tengan en su casa, ya sea un vaso, un plato redondo, una tapadera, etc. Hoja de papel y regla. Las páginas que vamos a desarrollar son la página número 139 para el docente y la página número 107 para el estudiante. Les saluda de nuevo la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, antes de dar inicio vamos a recordar. Vamos a recordar que una región circular se llama círculo. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar observando el círculo que Napoleón construyó con una cuerda y es este de aquí. ¿Qué hizo Napoleón? Tomó un lápiz, le colocó una cuerda, tomó la cuerda de un punto y empezó a girar el lápiz. Y formó ese círculo y tenemos unos datos interesantes, lo que es el centro y lo que es el radio. El punto fijo en medio del círculo, que es este que está señalado con la flechita, se llama centro del círculo y es también centro de la circunferencia. El segmento que une un punto de la circunferencia, cualquiera que esté sobre la línea, con el centro se llama radio del círculo. Ok, entonces esas son unas pequeñas definiciones que no debemos olvidar porque son muy importantes. Entonces en este primer ejercicio nos dicen que unamos con un segmento el centro O y cada uno de los puntos A, B y C de la circunferencia del dibujo, que viene en la parte de abajo, para averiguar la longitud del radio. ¿Cuántos centímetros mide cada segmento? Entonces nos dan un círculo. Tenemos que el punto O me están diciendo que es el centro y tengo el punto A, el punto B y el punto C, perdón, que están sobre la circunferencia. Es decir, no están ni afuera ni están de adentro del círculo. Entonces tenemos que trazar una línea desde el centro hasta cada punto y vamos a averiguar cuánto mide. Entonces vamos a trazar una línea primero desde el punto A al 0. Supongamos que esta primera línea, ya sabemos que se llama radio, porque el radio es toda línea que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia, que tiene un valor de 1. Entonces vamos a trazar también la otra y me fijo aquí. ¿Será que estos dos tienen la misma longitud o será diferente? Correcto, tienen la misma longitud. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Y del punto C al punto O, que es el centro de la circunferencia, estamos trazando otra línea. Entonces podemos observar también que miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí podemos ver que en un círculo, en una circunferencia, la longitud de los radios es igual. Es decir, que la longitud de A a O es igual a la longitud de B a O y es igual también a la longitud de C a O. ¿Por qué? Porque A O, B O y C O son radios. Entonces, como todos los radios son iguales en un círculo, si este medía un centímetro, el B O y el C O también van a medir un centímetro. Quiere decir que la respuesta a nuestro problema es que cada segmento mide un centímetro. Aquí podemos trazar muchos radios, ¿verdad que sí? Si yo coloco otra cantidad de puntos sobre la circunferencia y trazo líneas hacia cada uno de esos puntos, puedo trazar muchísimos más radios. No necesariamente, solamente puedo trazar tres, o solo dos, o solo uno. Puedo trazar muchos, muchos radios, dependiendo de la posición del punto que aparece en la circunferencia. En la parte número dos, vamos a trazar una circunferencia en una hoja de papel usando un objeto circular. Lo vamos a recortar para obtener el círculo. Entonces, lo vamos a ir haciendo juntos, ustedes en casita y yo desde aquí. Entonces, vamos a tomar primero una hoja de papel, van a tomar ya sea un plato circular, una taza, una tapadera y van a colocarlo sobre el papel y van a trazar el contorno de esa figura. Ahora, cuando ya lo tengan, estoy segura que ya lo están haciendo, van a agarrar tijeras con mucho cuidado, lo van a cortar tratando de no salirse de la línea. Es decir, cortar exactamente sobre la línea. Entonces, vamos a ver que cuando se dobla un círculo por la mitad, dos o más veces vamos a encontrar su centro. Entonces, vamos a ir haciendo lo siguiente. Tenemos el círculo. En la parte número dos, lo vamos a doblar por la mitad. Luego, que ya tenemos ese doblez, lo vamos a seguir doblando y doblando. Y nos vamos a fijar que todas las partes dobladas o todas las marcas que quedaron al hacer los doblez, se unen en un lugar. Entonces, en ese lugar le vamos a colocar un puntito y ese va a ser el centro de esa circunferencia o de ese círculo que nosotros hicimos. Entonces, aquí vamos a concluir que el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro es el diámetro. Entonces, tenemos la circunferencia, tenemos un radio, ya habíamos visto cuál era, ¿verdad? Que era una línea que va desde el centro de la circunferencia o del círculo hasta la circunferencia. Y el diámetro es una línea, un segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa exactamente por el punto. Entonces, esta es una definición importante. Muchas gracias y espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos hasta la siguiente semana. ¡Suscríbete!